¡Buen trabajo, dale! ¡Invierro, mami! ¡Ponle pan! ¡Hala mierda! ¡Eso si no! ¡Eso si no! ¡Eso si vale la pena! ¡No, dale! Yo me llevo mi 50, ¿qué va? ¿50? ¿Como 75? No, este es mi 50 celebradores, 24 horas ¡Ah, coño, loco! Eh, no, dale Ese ya no le aguanta, dice ¡No! Pero tiene que aguantar, ¿no? Pero va... Bueno, iba a arder, pues ¡Múrate! ¿Cómo va a cobrar, loco? Le están lanzando esa falange de arco Y eso... Ese no es lo que aquí lo dice Y el falange de infa No... Si... ¿Y tiene? ¿Pero no tiene debut? No, no tiene Ah, no tiene Ah, no tiene No tiene A menos que le forcemos Infantería a T2 Y pueda, que más o menos Tome con 10 Esto le quedan 30, nada más No, pero... Tienes 10 de cada... Tienes 10 de cada... Tienes 10 de cada T2 Si tienes buen... Buen gol, que loco De arco a T2 le sacaron 5 millones Con eso no aguanta nada ¿Entiendes? Le sacaron información... Tienes 10 millones de arco me quemaron No, pero te lo tomé con... Como bien Infantería y como bien Mix Te lo tomé con Infantería antes, ¿no? No, igual a tomar con... Meta Infa T4 Infa T4 Ah, bueno Igual, traten de explorar este man Al final A ver qué... Que viene Cuenta que viene un Nitropa Ah, eh... Es que van a armar Es un Nitropa, ¿no? No, no, no Si viene el Nitropa... No, 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 no Ahorita viene... No, 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 no Ahorita viene infa... No, 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 no Ahorita viene infa... No, no, no Ahorita viene infa... No, no, no y sabe que es el que digo pero yo le dije que no era de abajo pero no sé si me escucho ahí ya tiene muralla abajo del ralito igual la vida lo van a quemar Te van a quemar y le escriben, te van a quemar Sí, que reciba sin muralla él Espero que no le vaya a Cap, porque con Cap lo prende No, pero ahí estamos nosotros, nosotros lo ayudamos porque estamos escobrando el duro ¿Y qué más hay en este reino? Porque hasta ahora es solo ese Sí, no, escúchame, la mentalidad crema es que es QQQ O sea, tres veces Q pues Malparición, me han explorado cuatro veces con ilusión track y no cae nadie, marito Ah, estás aplicando ilusión track Ah, aquí está, papá Oleg, ve Ese es papá Oleg Pero debe estar durmiendo ese ruso Bueno, que se despierten esos malparillos Uy, ahí viene más besteja de mí Ay, mira, BZR Se armó BZR Uy, mire ese es él Ese no fue el que tomó, el que capturó Jorge o lo quemaron, ¿cuál fue? No Está pidiendo, no, no está aquí, era en el otro reino Es que él está pidiendo hacer rato de infantería solamente, lo conviene solamente infantería Porque como tiene, él no toma con infantería adelante Y cuál, Tedó Tedó, no, Tedó No, no, Tedó No, Tedó ¿Pero es quién? Nada, tenés antes 23 segundos, 22 Tómenle la foto cuando lo quemo Tengo 52 minutos Antes 5, 4, 3, 2, 1, 0 Mix, mix, mix Sí, loco Esta es la quema Palaje de info Con el cabello Cabrón, cabrón Los 5 en la que le dieron Sí, loco Y eso puso fuerte el de mí Está bien, está bien Estaba demasiado difícil Hubiera sido peor No llegué a mi tío 5 Ese loco está maxeado en todo Tiene todo loco Sí, loco Sácale Sácale fiesta de su yza Para que te hagan ¿Qué tiene? ¿Tiene todo? Tiene todo Tiene todo Sí, tiene todo loco Nos ching Nos ching Ese sí te cae pues ¿Otra vez quieres perder el héroe? Sí ¿Quién es nos ching? Dice que está aquí Pero monteado Sí, aquí estaba Ahorita estaba hablando Es Alexander creo ¿Y qué le mandamos entonces? Escriba No sé qué le enviamos No he dicho nada No, no he dicho nada Ah bueno Le están enviando mix Pero no sé Ese bro si lo prende Está bien duro O me dan espacio en Boogie Core En Boogie 100k por lo menos Boogie está lleno Dame espacio papi Dame espacio Dame espacio En Boogie Dicen que es fake Con Boogie Sí, el de W1 Dicen que es fake Dame espacio El de Boogie Es llorando No tiene arco Tiene No tiene cinco tropas Allá adentro Arco es T4 Ah no A ching Ah no ching Es el bueno Se 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 movió Se movió No joda Loco Ya me tiró No sin acelerar Sin verga Sin voto Joder Yo tengo 8k de gema Y 20 acelerar Y 20 reubicador ¿Qué es lo que quiero? Eh bien sin Bien sin Bien sin Bien sin Bien sin Arco 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 T4 Arco Bien sin Sí Dice por bien No dice nada Ok Ahí puso en el En el chat del juego Ya lo llenen Claro Dale muralla ¿Qué no vas a dar muralla? ¿Qué no vas a dar muralla? Joder Joder A ver Dale por ahí Joder No No tengo Assegios Ah Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué tal lo pusieron? Ahí está Ahí está Arbe Píjame Dime la coordenada Ahí está Arriba La derecha Arriba Abajo Izquierda Derecha Arriba Abajo 512 Es 512 Vayan a muralla Vayan a muralla Vayan a muralla Se movió Pero que No me recibe 512 Ya no me le faltaba 20 segundos El de la boogie es fake Ah es fake El de la boogie es fake Ahí ahí En el chico Dime espacio 512 Se lo van a violar Listo Ahí le tiré la muralla ¿Castante? Ahora una guardia Se la envió yo Se la envió yo Se la envió yo No cayó la muralla No cayó La muralla No ¿Cuánto de muralla? Tiene otro ¿Pero para qué Arco T3 No le va a bajar A la muralla No Maristad ¿Cuál fue causa? Vayan a la Oculta Tiene que hacer Con Arco Asedio Asedio Mándale asedio Asedio Te digo Asedio Le mandé Arco T3 ¿No sirvió? No No Tiene que hacer asedio Tiene que hacer asedio Y eso lo hago Y eso lo hago Y eso lo hago Puta madre Maté como 200k de tropa Lo sé Justamente vi eso Y me empecé a reír ¿Quién es el que mandó eso? No Porque ese es mi Ese es el Un banquito mío Chiquito Eso no me importa Pero Mandé esa pinga Yo se lo envié Yo se lo envié Yo se lo envié Yo se lo envié Mira lo bueno Tualquito Le regaló kills No Ahí se lo envié Ahí se lo envié Yo creo que tumbó Comida Quiero comida Ahí la mano Ahí la mano A ver No Ya tumbaste Ya tumbaste Sí Sí Ya tumbé Porque le envié Un poco de acero 40 segundos Uff No tiene Y eso captura Seguro ¿No? No Envíe 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 No Yo no puedo Yo no puedo Se lo envié Pero Sáquale la guardición Dale Dale Sáquale Dale Yo se lo saco Dale Dale Ahí está Ya se lo Piero 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 Acelera 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 Vale 10 9 8 8 7 8 5 4 3 2 7 Mix Ahí va El poderoso Ahí va Él va Compa, ya está muerto ¡Eeeeh! ¡Amarico! ¡Amarico! ¡Amarico, qué mierda, loco! Ese tipo tiene conejo, ¿oíste? Tiene conejo algo para otro. ¡Oye, pero este hijo de puta no tiene T4! ¡Yo pensé que tenía full T4! ¡No tiene! ¡Verga! Con razón no captura, dije 36 millones este capturazo. ¡No, verga! ¡Amarico, qué cagada! ¡Amarico, no tiene! ¡No tengo el perro, eh! ¡Y un sofalaño, creo! ¡Para mí es raro, muy nato! O sea, defendió bien, pues, pero... ¡Claro! ¡Casi nada! ¡Yo creo que esto tiene el mercado! ¡Agui, Arroyo! ¡Al mismo! ¡A Boogie! ¡Al mismo! ¡A Boogie! ¡Que refuerzo! ¡Que refuerzo! ¡Que refuerzo! ¡Que refuerzo! ¡T4, T2! ¿Qué enviamos? ¡A Boogie! ¡A Boogie! ¡A Boogie! ¡A Boogie! ¡A Boogie! ¡Que refuerzo! 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 ¡Vanen enoja 100k! ¡Anden ya 100k! ¡Si loco! ¡Se llenó ya rapidito loco! Aquí tengo las infanterías. Ah, 2, 6, what the fuck, como que 2, 6, 2 2, 6, 2, 6 2, 6, 2, el Jeremix Yo lo vi en Jeremix Maravillaz que anda El vato cree que está en barobos 2, 6, 2 2, 6, 2 2, 6, 2 2, 6, 2 Oye, vas a activar furia Estás loco Es de quemar Bro, yo estoy con 20 millones Y no sé cómo no me arman porque ese me quema Regaladito 2, 6, 4, 2 El de ahorita Casi lo captura No, le falta tropa Porque no toco ni el asedio Y le va a gastar El asedio, cuando casi capturas es que le empiezas A tocar el asedio O sea que cuando matas 100k Y le quedas 5k o algo así Es que le estabas tocando el asedio Y estaba cerca de capturar Pero si dejaban pedacitos de queño Yo estoy de buena y al mismo tiempo mala suerte Ahí está A mí me quieren explorar en toda la noche No pasa nada Mientras los queman ustedes Mientras te queman Nosotros lo delitamos Así que tú no te exaltes La toma de captura La toma de captura Valle, por favor Deja que te queman Deja que te queman Deja de ch하면 Deja que te queman Deja que te queman La escuchas o no? Sí Joder Escúchame Deja que te queman Me van a mandar a guardi Deja que te queman Para que me muestre Yo se lo envié Juan Castillo Bugu está aquí Bugu está aquí, silencio Yo tengo guarnición Vale, bro, no, eso es que llega Vale, vale, estoy va Oigan, ¿me escuchan? ¿Qué pasa? Digo, para seguir explorando Maravilla Sí, sí, sí A los 10 segundos Alguien que cuente Dale, dale De pronto Tiempo Grabe mi quemada, gente 30, 30 Es tu momento A los 10, a los 10 El diablo, él le va a hacer nuestra pesadilla Diga, diga Este él te lo va a texturar, Maravilla Este él te va a texturar a ese tipo Ajá, que en 15 ¿Quién yo? ¿Pero no? No, no, bro Bueno, fuera 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Mix? Mix 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 2, 8, nuece Ahí va, ahí va Y se vino Y se viene ¿Dónde es eso? Balanove A la izquierda Vamos a la izquierda Buce, malo A No, vale No, vale Qué duro Usted Tenía más Malo No, marisco No, marisco No, listo Vale Que nos ocupa Noso Pero es que no le hubo muralla, lo destruyó No tiene muralla destruida Le tocó T4 con 8 millones de T2 Pero está lejos, ni siquiera le tocó T4-B T5 de Arco Por eso el anterior estaba más cerca Claro, el anterior estaba más cerca Está que se me ríe ese team Ese es ese brasilero Este creo que lo han quemado No, para que se mueva, para que se mueva Quién es el hombre Ahí mismo, sí, igual va a arder Lo avisan rápido Igual que lo avisan rápido que el tíster Y se quede ahí mejor, así no va a tener un tanto reubicado Y si, pero nada Este bot está lejos, no está mandando alfombra azul Tarda poquito en mandarlas Me muevo dice Dile que se queda ahí No, no, quédate ahí No, es que creo que no está aquí No, es que no está aquí No me puse yo Aquí no lo paro Aquí hago No, tengo otro más de 600 millones, ¿vale? Este sí va a dar la cara No tenía enfermería No, sí, tengo 500 mil Eh, pa, sube, eh, pa, sube Yo creo que este viaje sí vamos a quedar como trampas de papel, ¿no? No, estás loco Hasta la vez armamos una buena trampa aquí Hasta la vez armamos una buena trampa Mira, mira El peligro aguanta Isa aguanta, yo aguanto Tú aguantas ¿Qué horas aguanta? Bueno, ahora no ¿Qué más? Hasta un nitro Pelo quemado Pelo quemado Yo aguanto dependiendo del color De qué color sea Si es negro no aguanto Ah, ok ¿Pero qué aguanta o no? Hay nada Sí, se aguanta Yo tengo 53 metros Si es morenito así como Isa Sí Se aguanto Eso Escúcheme Para yo reforzar también Porfa A que le bajalo la muralla Hagan algo, esponja, te voy a reforzar Mira, ahí varios que enviaron 200 acá Enviense, de nuevo No, loco Retribanlo, loco Que no todos están aquí Quiero un líder Ok, yo voy a sacar y voy a enviar 50 Dale, dale Se me quiere caballos Se me mandó caballos No, aquí ya sacó Pi ya sacó Escúchame, escúchame, escúchame Peligua ¿Qué pasó? Tú te saliste, ¿verdad? Por tomar la muralla, loco No, ¿qué está acá adentro? Es New Power, es mío El New Power es mío El castillo más bacán que está ahí ¿Qué hago? Ah Tomé la muralla, loco Tomé la muralla, por favor Tomé la muralla ¿Quién va? ¿Ya tiene un vornición o manda vornición? No, 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 primero por allá Primero por allá Ya, vamos a ver Voy a entrar en el estudio aquí con esta pérdita ¿Quién va? Pero apúrate, loco ¡Tío! ¡Al que sea! ¿Cuánto tiempo falta para el rally? Vale Un minuto Ya va Ya va En nombre de Cristo Rey yo te estampo No, vale De 3 van 0 Se le va a acabar el conejo y no los captura la muralla yo creo que ya va a seguir atacando y hasta engranar oigan la muralla un mini avión que quema oigan la muralla nadie la toma de muralla quien va a tomar la muralla tómala tómala que sea ya iba a tomar 50 segundos no se si sirve vale dale metan metan refuerzos avisa si le sirvió si 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 dale líder dale líder si 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 ya me salí ya me salí 20 segundos 20 segundos yo solo doy yo solo doy yo solo doy 20 segundos ah ya se lo dio ya se lo dio ya se lo dio 10 segundos ya se lo dio 5 5 5 ¡Todo, todo, todo! ¿Está alejés del canal? ¡Arcos, Arcos! ¡Soy a curar! ¡Nos decimos Rally! ¡Ay viene, ahí viene! ¡Mix, Mix! ¡Mix! ¡Mix igual! Pero no está aquí, ¿cómo va a ser? ¡Mix! ¡El sabio, el sabio! ¡El angel de Arco! A ver, es que bomba ahora... Va a quedar bien lustrado, chico ¡Ve! ¡Capturó! ¡Uff! ¡No la capturó! ¡No va a amar, no va a amar! ¡No va a amar! Uy, creo que le fue la... Verga, casi, men, casi Suda madre Está bien, está bien, está bien, está buena, está buena Me falta el pacto 4 nomás Verga, qué lindura, marico Faltó captura ese desgraciado Si viene que aceleró full, ahí viene otra vez Ese, ese lo mando otra vez Volga, no lo olvides Se le acabó con eso al tipo y quedó picado ahí No, tengo que regresar No, no, acá loco no